Con mucha esperanza, 28 familias de las comunidades de El Limón y Apa Miguel en el corredor seco de Mozonte recibieron de parte del gobierno semilla de maíz y frijol para la siembra de primera que se avecina. Este año ya tenemos estas semillas y de buena calidad, nosotros podemos tener ya esa confianza de sembrar para tener un éxito en este año. Bueno, me va a permitir de que ya me sienta seguro de que voy a tener para el ciclo de primera, ya la tengo pues la semilla en mano y me va a permitir mejorar la economía en mi familia. Estas familias organizadas en asociaciones momentáneas son atendidas por el Ministerio de la Economía Familiar con el programa Nica Vida, con el programa Nica Vida y financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Son bonos tecnológicos que envía el gobierno para la familia a través del proyecto porque con ello estamos también contribuyendo al mejoramiento de todo lo que tiene que ver con la parte nutricional de los niños, de las niñas, de la familia, pero también asegurar la alimentación de la familia, asegurar la semilla para próximos ciclos y, por qué no decirlo también, de la venta de los excedentes, poder que ellos puedan tener un ingreso económico. 92.359 Córdobas es la inversión que ejecuta el MESCA e incluyen capacitaciones, asesoría técnica y seguimiento a las familias protagonistas. Desde que inician la siembra, así es en el caso de semillas, desde que inician la siembra hasta que ellos ya producen, ¿verdad? Y ver también de qué manera pueden ellos aprovechar también la parte de valor agregado en sus productos y la transformación que también pueden dar. Sí, se va a mejorar la alimentación porque con nuestros niños y con esta pobreza que estamos, que a veces aquí, a veces este año que pasó, en este huracán nos dañó la semilla, entonces venimos a cubrir muchas necesidades. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.